Desayuno bíblico, un comentario a la palabra de Dios. Disfruta este desayuno bíblico y ¡Buen provecho! ¿Qué tal queridísimos amigos y hermanos? Un gusto nuevamente poder saludarlos a través de los micrófonos de Conexión Vital Radio. Oigan, pues después de más de un año de estar fuera del aire o en circulación con el desayuno bíblico, quiero decirles que hoy, este domingo 5 de noviembre de 2023, pues retomamos nuevamente el desayuno bíblico. Esperemos contar también con la valiosa ayuda de algunos hermanos nuestros sacerdotes de aquí de esta diócesis de San Andrés Tuxla. Entre ellos seguramente, y esperemos en Dios, que acepte la invitación en Padre Domingo, que parece ser que de muy buena gana, pues estará también aquí con nosotros compartiendo este desayuno bíblico. Hoy, en este domingo 5 de noviembre, les invito para compartir y meditar juntos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 23. Son apenas los primeros 12 versículos de este capítulo 23 de San Mateo. Y bueno, pues estamos aquí en este domingo, domingo número 31, semana 31 del tiempo ordinario, ciclo A. Bueno, y en este domingo entonces encontramos, por cierto, una crítica muy fuerte. Miren, en la cátedra de Moisés, se han sentado los escribas y fariseos. Bueno, Jesús lo que está denunciando aquí en este evangelio de San Mateo es la hipocresía. La doblez de vida. Ciertamente muchos sueñan, y lo decimos así, y sueñan y se hacen ilusiones pensando y creyendo que Jesús lo que quiere prohibir son los títulos. Pero no, hermanos, lo que me parece que realmente está pasando aquí es que Jesús está denunciando más que los títulos es la hipocresía y la falta de humildad. Así que la pregunta es si a quien nos ha dado la vida le podemos, no le podemos llamar padre. Si al que nos enseñó en la escuela al maestro le podemos llamar maestro, no. En realidad lo que en el fondo y lo que en realidad está denunciando Jesús es, repito, la falta. Sí me parece que también es la soberbia, es un poco, ¿no? Ustedes dicen no se dejen llamar maestro, no se dejen llamar padres, etc. Repito, lo que está diciendo Jesús aquí no es prohibiendo títulos, sino denunciando la falta de humildad. Oigan, y yo siempre aplico, ustedes ya saben, yo siempre aplico esta palabra de Dios siempre a la familia. En este domingo yo quisiera invitarlos a revisar un poquito cómo estamos practicando y viviendo sobre todo la humildad en nuestras familias. Con papá, con mamá, con los hermanos. Sobre todo quiero decirles que en cuestiones de pareja una de las cosas más difíciles que tenemos que cuidar es precisamente la relación de pareja, la humildad. Pobre de aquel esposo que se crea superior a la esposa. O pobre de aquella esposa que se crea más que el esposo. Este tipo de cositas como dan problemas en la relación familiar y en la relación de pareja. Tú eres albañil, yo soy maestra. O al revés, no, yo soy maestro, tú no eres nadie. Ese tipo de cositas dañan profundamente la relación familiar, la relación de pareja. Entre hermanos también, y por cierto que quiero recordarles nuevamente a los papás que, por favor, no comparen a un hijo con otro. Puede correr el peligro del otro de sentirse más que el hermano. Y hermanos, si nosotros provocamos mucho, digo los papás, si provocamos ese tipo de rivalidades entre los hombres, entre los hermanos, con ese tipo de comentarios, también nosotros tengamos que asumir las consecuencias en los futuros. Por eso, entre hermanos, tampoco debe haber ni soberbia, ni managloria, ni nada por el estilo. Al contrario, en este domingo les invito para que, como familia, juntos, pidamos, de pronto, nos podamos reunir en familia a la hora de la comida. Y pidamos a la señora, a la hora de bendecir los alimentos, pues que nos conceda, entre otras cosas, el don de la humildad. Y que ahuyente nosotros la soberbia. Pues en este domingo, esta es la invitación de hermanos. Oigan, y les recuerdo, si Dios quiere, por lo menos los domingos, un servidor, el Padre de Dios, estará con ustedes aquí en estos desayunos bíblicos, que retomamos después de un año de ausencia. La verdad es que el demonio nos ha arrebatado muchas cosas, pero queremos retomar y queremos ponernos de pie y continuar. Muchísimas gracias por su compañía. Dios les bendiga. En esta semana que viene, por cierto, les invitamos a orar por todos los sacerdotes, por el presbiterio y los diáconos, que estaremos reunidos en la Casa Vida del Carmen para retomar nuevamente el tema del sexto plan diosesano de pastoral, que gracias a Dios ya tenemos, por cierto, también el objetivo, que es como la brújula que nos va a dirigir en este plan pastoral. Por lo pronto, hermanos, muchísimas gracias. Dios les bendiga. Un gusto de estar nuevamente con ustedes y nuevamente retomar, repito, estos desayunos bíblicos. Los señores les bendigan en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.